Si quieres un poco de mí, me deberías esperar Y caminar a paso lento, muy lento Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, más lento Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí, dame paciencia Y verás, será mejor que andar corriendo Levantar el vuelo Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si me hablas de amor, si suavizas mi vida No estaré No estaré más tiempo sin saber que siento No estaré más tiempo sin saber que siento Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!